Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to be Recorded, Pepe Torre al micrófono. Miren, la gran diferencia de la radio y el podcast es una y me parece esencial y fundamental comprenderla y es la libertad de propuesta y de elección. En la radio, pues todos aquellos que querían aspirar con una canción o con un programa o con lo que fuese, pues dependían de estas grandes empresas, de estos grandes productores, de estos grandes empresarios que decidían si tú eras o no eras bueno, si tú calificabas o no calificabas y pues tenías que pasar por un chingo de filtros que eran prácticamente imposibles, ¿no? Y si no tenías buenas relaciones y no tenías ahí, pues buenas palancas, pues literalmente te quedabas fuera del radar. Hoy día, con esta dinámica de la libertad de propuesta y de la libertad de que tú seas elegido por otros, pues tú no necesitas más que tu trabajo, tu creatividad, tu esfuerzo, tu energía y empezar a poner ahí tu propuesta, independientemente del giro en el que tú estás funcionando e importando lo que tú te dediques, ¿me explico? Y entonces, aunque sí está todo ese rollo de los algoritmos y la chingada, lo que sea, pero de todas maneras tu material ya está ahí y por lo pronto a los canales a los que tú quieres llegar y con las personas que tú quieres escuchar, tú sí puedes hacer ese trabajo sin que nadie te detenga. Ojo, muchas plataformas ya lo están haciendo muy bien y están facilitando y habilitando herramientas para que nosotros lo podamos hacer con más sencillez. También nosotros podemos ver más rápido qué es lo que están haciendo otras personas. También podemos ver qué es lo que están haciendo la gente, los creadores de contenido que para nosotros son admirables y que nos sirven de guía para nosotros hacer nuestro trabajo. Y eso es libertad. Libertad de propuesta y libertad de elección. Gracias por escucharme. Esto fue Room To Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.